hola libra espero que te encuentres bien yo soy atenea y este es mi canal atenea tarot vamos a hacer para ti una lectura de los ex de los viernes así que te invito a que te suscribas si eres persona nueva a que le des like y que comentes así que vamos a comenzar con tu energía libra vamos a ver la energía del pasado que sentía que ocultaba vamos a ver cómo tú veías la situación vamos a ver primero que nada la energía del pasado entre libre y su persona libra la energía del pasado 7 de copas rey de copas y la estrella que ocultaba esta persona y ocultaba que ocultaba ocho de oros y el juicio qué sentimientos tenía por ti 6 de espadas 2 de bastos me habla mucho del como del final déjame colocar esta carta para que se que hay que tener mucha energía de aire al fondo del mazo tienes el 3 de espadas 3 de copas y el destino con la torre guau definitivo bien vamos a ver tu energía de como tú estabas viendo la situación vamos a colocar estas cartas aquí las vamos a ir explicando más adelante la energía de tu y tu persona era tienes la carta de la estrella tienes la carta de un rey de copas y la carta de un 7 de copas siento que esta persona te idealizaba siento que existió demasiado amor y esta persona sentía mucho amor por ti la realidad es que esta persona con la estrella para esta persona tu era su todo tu era su norte tu era su guía la energía tuya era una energía bastante atractiva para esta persona y esta persona empezó a generar sentimientos por ti hasta el punto de que realmente conectó con tu energía con tu energía con tu emoción siento también esta energía de varios intentos también si siento esta energía de darse varios intentos porque tienes esta energía de tener la energía del 3 de copas 3 de espadas la carta del destino y la torre siento que ustedes estuvieron en diferentes posiciones de la vida de ustedes el destino les permitió tratar o ustedes también trataron de abrir el destino para una reconciliación muchas veces con esta persona pero siento que había mucho drama en la vida de ustedes con esta persona esta persona tiene la carta de la torre y esta persona cuando te deja siento que pasó algo grande puede ser que fuera de la nada siento que cambió también tu persona de los sentimientos de la nada siento que deja entrar una tercera energía para unos 3 de espadas 3 de copas y la torre es por esto que suelta tu energía porque siento la energía de melodrama siento una energía que comenzó a cambiar abruptamente porque los sentimientos de un rey de copas se transforman en un caballero de espadas de una persona que entra en conflicto personas que le hablaban mal de ti todos estos pájaros son personas que hablan mal hablaban mal de ti para que te soltaran para que soltara tu energía donde basto para que se iniciara una nueva relación con alguien por eso es que esta persona escucha a estas personas en el pasado y se mueve 6 de espadas se va moviendo en silencio la frialdad de esta persona va yéndose en silencio y tú viste que esta persona se estaba alejando de tu vida y no podías hacer nada porque existía la manipulación tienes el 8 de espadas no pudiste hacer nada con la energía del cambio con una energía que siento que te quedaste por mucho tiempo esperando una reconciliación o que esta persona recapacitará con la carta de la estrella que se iluminara que entendiera que eras tú los sentimientos que tenía por ti porque en la realidad sí pero siento que hubo mucha indisposición de personas extrañas o extra o dentro del entorno de esta persona que quizás tú desconocías también que fueron movilizando a esta persona a que viera otro punto lado otro otro lado de esta relación tú entre tú y esta persona y era el lado negativo era lo malo sobre ti era lo que tú eras lo que tú no eras lo que faltaba lo que sobraba lo que existía lo que no existía y todas estas cosas fueron cambiando abruptamente al a esta relación que por destino se tenía que disolver ya era algo que era intolerable era una energía que ya no se podía más es una situación que por destino el destino toma control y saca esta persona de tu vida porque esta persona el destino saca esta persona de tu vida porque esta persona vivía así esta persona vivía en caos y en conflicto y te estaba arrastrando a ti a esta energía de caos y de conflicto y sobre todo de de terceras energías era como si esta persona quisiera vengarse o se justificara con un rey de espada a hacer los actos que hizo a cometer las acciones que hizo a decir las palabras que hizo para muchos siento que ha hablado horriblemente de ti siento que se alegraba siento que habían otras personas que celebraban a tus espaldas que tu persona cambiara y siento esta torre muy marcada en la energía de esta persona y esta energía estaba en conflicto por mucho tiempo siento que tampoco sabes de esta persona como tú ves la situación tú tomaste las cosas con una estabilidad con una madurez con una prudencia siento que te te anclaste mucho en el mundo espiritual siento que también te has tenido que proteger de estas personas tóxicas porque esta persona es un rey de espadas y siento que la energía de esta persona hacia ti es que tú entendiste las cosas de no de las justificaciones sino en el fondo que esta persona actuaba así porque quería no por las justificaciones que daba sobre todo que también tú dejaste de involucrarte para discutir con esta persona siento que trabajaste mucho con tu equilibrio emocional que era lo más importante para ti y siento que esta persona siempre se acercaba como a buscar nuevamente un conflicto y era que también era como que se alegraba de desequilibrarte porque cambió la visión de ti seis de espadas empecé a verte desde otra forma de otro punto de vista manipulado por otras personas el hierofante que tú mantuviste sobre todo el temple y la calma ante una situación y siento que es algo como que no no ibas a lidiar con la energía de esta persona tóxica no esta persona era demasiado tóxica y es una persona que en un momento dado siento la competencia de que le molestaba que tú estuviera mejor que esta persona siento que competía mucho contigo se volvió como una competencia para otros como que esta energía se transformó de amor de un rey de copas a una estrella a un caos de como te resentía y para otros la energía de esta persona se quedaba contigo por el simple hecho de de verte sufrir o de que se alegrara de que te estaba haciendo daño siento una energía muy tóxica y tu persona era como siento siento esta energía del pasado muy fuerte en tu lectura porque la carta de lo que no estábamos viendo en el pasado es una energía del juicio con un ocho de oro esta persona era como que cuando esta persona quería regresar contigo era como que como que tú tenías que acceder a esta persona o si no esta persona se iba con otra persona o te manipulaba como pues lo que no le das tú se lo puede dar otra persona y como que halagaba o amargaba de que podía tener más opciones en la carta del juicio que tú te liberaste de esta persona de estas manipulaciones y de esta toxicidad veo mucha toxicidad de esta persona y porque tu persona también este se fue a vivir su festejo tres de copas pensó que iba a estar en otra mejor energía y justificaba me habla mucho de la justificación siento mucho en energía geminis libra acuario aries leo sagitario escorpio vamos a ver que hay en el presente vamos a movilizar un poco las acuarios y geminis libra acuario es la carta de la torre que me habla de un escorpio de un aries de un sagitario de un libra vamos a colocar vamos a ver ahora la energía del presente esta persona te ofendió mucho con las palabras y a tus espaldas también habló de ti y estas personas se alegraban siento esta alegría como como seguían incitando a esta persona seguían incitando a que te dijera más cosas seguían incitando hasta que a que te hicieran sufrir y esta persona se dejaba llevar era como que le llenaban el ego y le subían el ego y esta persona más se emocionaba y más más se enfrascaban en en estar contigo así regresaba venía te ofendía volvía otra vez y siento esta energía de conflicto y era una energía que no sé cómo bueno una energía que no sé sinceramente cómo toleraste una energía así vamos a ver el presente que tiene estos sentimientos de esta persona por ti cuál es la energía de esta persona o de los sentimientos esta persona tiene un 7 de espada tiene un 4 de oro tiene el 6 de bastos porque tiene el 6 de bastos esta persona para muchos esta persona piensa que tú estás en pareja o con alguien y por eso esta persona como que no se quiere acercar o puede ser que intuya que ya debe de tener a alguien puede ser también esta energía me habla de las cartas de quiero preguntar por qué el emperador en la energía de esta persona sí ahora entiendo la energía de esta persona es una energía que en este momento se estuvo con alguien siento la energía de soledad siento la energía de un emperador que en este momento pues el orgullo impide que esta persona se quiera quiera aceptar que tiene sentimientos por ti el 7 de espadas me habla de que esta persona estuvo en una conexión aquella conexión o aquellas situaciones que vimos del 3 de copas, siento un 7 de espadas es algo que se cortó siento que ya esta persona siente una soledad siento que en este momento se replantea mucho el pasado la conexión contigo intuye que estás mucho mejor que él con la carta del emperador y un 9 de bastos me habla de que esta persona está sola depende mucho de su familia siento una situación económica precaria por parte de esta persona tiene un 7 de espadas con un 4 de oro la economía de esta persona no está muy bien no tiene nada prácticamente y siento esta energía de que percibe o que tú estás con alguien dicen las cartas o intuye que estás con alguien o a ciencia cierta lo sabe o siento esta energía de que esta persona el orgullo no lo deja moverse hacia ti y es por un factor de que esta persona ecológicamente depende de su familia siento esta energía de que en este momento no tiene dinero batalla con el dinero siente que la energía de ti sabe que tú estás mejor que esta persona es la energía que esta persona intuye por eso tiene un 7 de espada vamos vamos a preguntar por qué tiene el 4 de oro la energía de 4 de oro es la carta del loco exactamente lo estoy confirmando el loco esta persona es una persona que en este momento lo veo depende de su familia es una persona que en este momento está desequilibrado mentalmente literalmente puede ser que tenga problemas también mentales para otros es una persona también me hablan bipolar es una persona que cambia mucho de humor la carta de la luna hace que cambie mucho de su estado de ánimo con respecto a ti hay momentos que te quiere hay momentos que dice que no que te va a soltar también pero la energía de esta persona es una energía de que está detenida una comunicación por el orgullo por la forma es que dijo es que aquí existieron maltratos físicos maltratos emocionales también por el ocho de espadas quería manipularte a través de la humillación a través de la triangulación a través de las mentiras a través de sentir el control de tu energía y de tu amor y siento que todo lo que tú hiciste lo hiciste porque tenía sentimientos por esta persona no porque tú te dejaste manipular simplemente porque tú tenías sentimientos por esta persona y te dejaste de llevar porque pensaste que era tu amor por destino pero te abriste los ojos me dicen las cartas me empezaste a ver las cosas desde otro punto de vista esta persona tiene la carta del loco está en este momento tratando de buscar inicios pero no tiene dinero no tiene a nadie en este momento depende de su familia y para otros siento que estuvo con esa energía y regresó a su casa o a su familia o a su propio entorno batalla mucho de dinero también vamos a ver sentimientos que tiene por ti ¿qué sentimientos tiene esta persona por ti? tiene el paje de espadas la persona que estamos hablando es una persona es una persona que en este momento está espiándote de lejos viéndote a ti alguna página social sentimientos que tiene por ti yo siento que esta persona sabe que tú le diste la espalda Libra y esta persona siento que todavía esta persona no suelta tu energía el 10 de oros con la conexión la tiene muy presente y muy fija sobre tu energía esta persona quiere volver a buscarte la carta del loco nos habla que quiere volver a buscarte yo siento que ustedes para uno iniciaron una relación o están dándole la espalda a esta persona para conocer a alguien nuevo ustedes también pero siento una energía de que ustedes están dándole la espalda a esta persona no confían en esta persona esta persona te espía vamos a ver que hay en lo oculto en este presente que hay en lo oculto mira tu persona tiene un 9 de espada y tiene la sacerdotisa me hablan de que esta persona hay mucho silencio entre ustedes comunicación cero siento que la comunicación en este momento está nula nada y esta persona en este momento siento la energía del 9 de espada se arrepiente pensarte le da mucha ansiedad siento una persona que fuma mucho compulsivamente fuma demasiado compulsivamente alguien que no controla su impulso de fumar puede ser o no controla su impulso de beber o no controla su impulso así como constantemente hay algo que tiene que tener esta persona para que le bajen los estados de ánimo constantemente puede ser que utilice pastillas también a modo de ansiedad para controlar la energía del loco con un 9 de espada es una persona que quisiera buscarte ya que quisiera pedirte perdón que siento que ustedes están totalmente en silencio que ustedes han visto todas las facetas de esta persona y siento que no no estás como que siento esta disposición de escuchar pero no no es la misma persona de antes Libra no es la persona de antes Libra cambió Libra tiene un antes y un después con esta energía vamos a ver si esta persona te va a buscar en un futuro próximo esta persona está sola tiene la carta del ermitaño te ve como una reina de espadas Libra está en tu elemento esta persona sabe que tú en este momento tienes la espada hacia arriba con esta persona el haz de copas y esta persona tiene una indecisión dos de espada la busco lo busco no lo busco la llamo lo llamo como Libra me va a tratar que Libra me va a decir si Libra me va a escuchar y siento la energía de un ermitaño energía Virgo puede ser que haya mucho tiempo de descomunicación pero Virgo nos habla de que esta persona está sola que esta persona quiere comunicarse contigo le da para muchos la incertidumbre y sobre todo la ansiedad solamente de sentir que te va a llamar es algo que le aterra porque no sabe que hay del otro lado de Libra pero las cartas nos hablan de que esto se ha estado germinando dentro de él una comunicación lo que pasa es que no sabe del otro lado que es lo que hay te percibe abundante si te percibe abundante la carta me habla de que esta persona viene a buscar una comunicación para otros siento que hubo un viaje un distanciamiento alguien que regresa de viaje alguien que viene a buscar esta comunicación no suelta tu energía hay una codependencia todavía que esta persona no suelta y siento que esta persona ha sido una persona muy tóxica en tu vida las cartas de el diablo nos habla Capricornio también para otros la energía nos habla de que tú estás firme de que sabes quién es esta persona y las cartas me hablan de que esta persona quiere buscar una comunicación quiere buscar una celebración y la carta del loco es que esta persona te va a llamar con un saludo como si nada hubiese pasado para ver de qué punto de partida puede entablar una comunicación con el as de copas contigo esta persona viene de lejos para otros se ha tomado mucho tiempo de la comunicación siento esta energía de apego emocional con respecto a esta persona y ustedes para uno podrán tener sentimientos todavía por esta persona pero siento que ustedes están en una actitud de protegerse de salvaguardar su energía emocional y siento que hay mucha decepción y desilusión con las acciones de esta persona que siento muy difícil que pueda trabajar y recuperar la energía de Libra y siento que para otros esta persona se va a aventurar a tratar de buscar otra reconciliación con respecto a ustedes y es que esta persona no quiere salir del destino de Libra y te espía te espía muy claramente esta persona te espía está espiándote de lejos y tú lo percibes también que esta persona te espía pero siento que ustedes no van a hacer nada siento que es esta persona con la carta del loco que viene a buscar una comunicación que está solo o sola y viene a buscar dicha comunicación no se va a encontrar con una posición del otro lado bastante fácil y es Libra así que muchas bendiciones Libra un abrazo y hasta la próxima